Ya puedes escribir mi realidad a cualquier tecla, porque con esto se escribe. Clase de nuevas tecnologías en esta residencia de Vizcaya. Entende con la unión, así, así, muy bien. Por así decirlo, alucinan cuando les enseñas que puedes entrar en Internet, o que puedes sacar fotos, o que puedes escribir. Hoy los alumnos son los profesores, y tienen una persona casi mil años. Aunque no entiendo, pero yo siempre intento, a ver si lo saco. Yo creo que es un mito y un estereotipo que las personas mayores, como que ya tienen todo aprendido. Yo creo que si tienen las capacidades adecuadas, y lo más importante, la motivación y el interés por aprender, pueden aprender lo que quieran, y bueno, a la vista está. El acercamiento a las nuevas tecnologías les hace sentirse además actualizados, y conectar con las colaboraciones más jóvenes. Genial, genial. Mis hijos tienen todo esto en casa, lo que pasa es que se olvida. Nosotros lo que hacemos es trabajar con los mayores en cosas de mayores, y que además les llenen y les dignifiquen sus tareas diarias. Según el Instituto Nacional de Estadística, los mayores de 65 son ya una cibergeneración. Casi dos que cada diez utilizan Internet. No, 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 no. Esta mejor es una ciberlate. Esta, aquí, esta. ¿Sí? Sí? Sí, sí, sí. Gracias. Sí, sí. Sí.